El día de hoy, lamentablemente, en la ciudad de Durango se comete un acto incalificable, un intento de agresión en contra de la sociedad, los medios de comunicación y la democracia que estamos viviendo en este momento en el estado de Durango. De manera criminal, fue repartida por la madrugada una serie de pamfletos, unas falsas portadas del Oraleque Chiquito, en donde hablan de violencia, en donde intentan inhibir la participación de los ciudadanos este próximo domingo 5 de junio, al momento de emitir su voto. El Grupo Garza Limón rechaza categóricamente este tipo de prácticas oscuras, que evidentemente han sido orquestadas por grupos para tratar de influir de manera negativa en este proceso democrático. Esa portada, repito, es falsa, es apócrifa. El Grupo Garza Limón, a través de todos sus medios de comunicación y a través del Oraleque Chiquito, siempre hemos estado difundiendo y promoviendo la participación social. Hemos sido muy claros en dar a conocer que existen condiciones de seguridad para que usted, como ciudadano, pueda ejercer su voto este próximo domingo. Hemos mostrado, hemos entrevistado, cada una de las propuestas de los diferentes candidatos y candidatas, de todos los partidos políticos, así como también de los independientes. Hemos sido muy responsables también en entrevistar al propio secretario de Gobernación, Osorio Chong, al secretario de la Defensa, el general Cienfuegos. Hemos entrevistado al secretario nacional de Seguridad Pública para darle mensajes muy precisos y muy claros de cuáles son las condiciones de seguridad y de tranquilidad para Durango. Los invito, esto también lo hago no solamente como miembro del Grupo Garza Limón, sino a título personal y como padre de familia en Durango, los invito a que salgan y voten este próximo domingo. Que no caigan en este tipo de prácticas oscuras que se están difundiendo en nuestro estado y aquí en nuestra ciudad capital. Y repito, muy pero muy lamentable que hagan uso del logo del Oraleque Chiquito, de esta empresa, para tratar de difundir, tratar de inhibir lo que viene siendo la votación ciudadana. Salgan y voten, hay condiciones, háganlo de manera libre.